¡Feliz lunes con gusto! Les saluda Alfredo Sánchez. Continuamos aquí en el Bird Octane Arena, ya que los Vipers se enfrentaron a los capitanes de la Ciudad de México. Pero antes, la entrevista en exclusiva que tuvimos con Rigoberto Mendoza, uno de los jugadores del equipo mexicano. ¿Cómo te sientes de representar a los capitanes de la Ciudad de México? Siendo dominicano y sabiendo muy bien acerca del talento latino del baloncesto. Bueno, me siento muy bien. Encantado de volver a mi familia de capitanes. No tenemos localidad aquí. Todos los jugadores son visitantes. Todo ese tipo de cosas. A veces uno tiene que cambiar el chip. Todo pasa muy rápido. Mencionaste lo más interesante que has resaltado. Que todavía no han aprovechado de la localía. Que casi constantemente en cada partido son visitantes. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues, ha sido una experiencia buena, pero cansa, cansa mucho porque a veces, a veces es complicado, son giras de, la primera gira fue de 10 días afuera. Yo te puedo decir que en el apartamento donde estoy dormido tres veces, tres noches, todo lo que tengo aquí es viajando y viajando. Ya sé que es poco tiempo. Apenas arrancó la temporada y en estos momentos te estás tratando de ajustar al horario de los capitanes. ¿Qué has hecho? ¿Has encontrado una rutina que te funciona para relajarte y despegarte de todo el desgaste de este viaje? Creo que estoy empezando a encontrarla. No la tenía todavía. Vengo muy cansado de Puerto Rico. Llegando, recibí un golpe en una pierna. El cuerpo mío está desbaratado prácticamente, pero me he sentido mejor los últimos días. O sea, te puedo decir que con lo que más que me he sentido relajado ha sido trabajando. De igual manera, yendo al gimnasio y luego yendo a la cancha y llevo tres o cuatro días haciéndolo corrido y te puedo decir que me siento mucho mejor. Creo que eso es lo que voy a hacer por ahora. Ahora sí, a lo que estaba esperando el duelo entre los Vipers y los capitanes RGB, buscando sumar la quinta victoria consecutiva. Lo pudieron lograr. Iniciamos con Dacian Next, entrando a la pintura para luego encontrar a su compañero, el español Usman Garuba, para el San Bombazo de tres puntos. Más tarde, Jabari Narcis le pasa el balón a Gary Clark, quien responde con su propio triple. Uno de dos que encestó esta noche. Vamos con Anthony Lamb, que le dice a todos, con permisito porque tengo una cita con la canasta. Este partido fue sumamente apretado. Fue decidido en los últimos minutos, pero al final los Vipers consiguieron la victoria para mantenerse invictos. Marcador final, 125 a 123.